Esta es la realidad que nos toca ver en la calle, hablar con la gente cuando vamos a hacer entrevistas. Con los que sí están sufriendo la realidad. Imaginate gente que laburó 45 años, muchas veces aportando, muchas veces no le han hecho los aportes. Soñaban una vejez digna y tienen que ir a comer a un comedor para no morir de hambre. Tienen que pedir y a veces les da vergüenza prestado a sus hijos porque tampoco tienen guita. A sus hijos porque están sin laburo o porque el sueldo no les alcanza. Y termina siendo la variable de ajuste de todos los gobiernos. Los cagó Macri, los cagó Alberto, los quiere cagar Milet. Sí Pablo, efectivamente. Escuchábamos la nota, me parece muy interesante porque da cuenta de lo que ambicionan los jubilados. Uno, digamos, si querés, el más caro, poder comprar y agasajar con un asado a sus propios hijos. Tan sencillo como eso. Un fin de semana, un domingo. Tener los medicamentos y no tener que pedirle a los hijos para comprar los medicamentos. Tremendo. Quiero ponerle algunos datos de esto que está pasando hoy con los jubilados. Milet contra los jubilados, yo te digo Milet contra los jubilados. Mirá estas cinco cuestiones, son tremendas todas. La primera es el veto a la actualización de 8,1 puntos. A las 12 de la noche sale en el boletín oficial, me lo acaban de confirmar. Sale en el boletín oficial el veto completo respecto de esta norma, que lo único que hacía era compensar 8,1 puntos que no le habían dado los jubilados allá por abril, cuando el gobierno decidió atar a la inflación las jubilaciones, lo hizo desde febrero. Se olvidó enero. Bueno, 20,6, bueno, le ponemos 12,5. Y el 8,1 nunca estuvo. Esto y una segunda cuestión. La mínima atada a la canasta básica total, que es una especie de garantía, para que no pase la segunda cosa que se va a confirmar a las 12 de la noche de hoy, que es que en septiembre el bono vuelve a ser de 70.000 pesos. O sea, sin movimientos. Sin aumento. Con bono congelado. Hace cinco meses que está congelado el bono. ¿Sabes cuánto pierde el jubilado de la mínima? Si el bono se hubiese movido a la par de la jubilación, ¿sabes cuánto más debería cobrar? 52.000 pesos por mes, el de la minia. 52.000 pesos por mes. Y eso tendría que disparar también todo el resto de jubilaciones, porque hay mucha gente que dice, yo tampoco tengo la mínima, no cobro el bono y estoy al horno, ¿no? Exacto. Estas 1,09 serían hoy 300, o en septiembre 317.000 pesos, casi 318.000. La mínima va a ser de 304. ¿Bien? De 304. Con el bono congelado en 70.000. Bueno, el congelamiento, esto, pierden 50.000, más de 50.000 pesos por mes, todos los meses. Esto que también veíamos recién, la baja de los medicamentos de la obra social de los jubilados, y le agrego una segunda cuestión, la desregulación de precios de los medicamentos. Porque el tema es que mientras te lo cubría, vos quizás no estabas preocupado. Ahora, cuando no te los cubre el aumento, sí, sí, es un problema general. Claro que sí, claro que sí. A ver, dame un punto ahí. Fernando Cerolini, decinos, porque vos tenés el detalle, que creo que le interesa a la gente, de los medicamentos más importantes que van a dejar de tener esta cobertura del 100% que hasta ahora tenía el PAMI. Creo que hay alguna plaquita que podemos... Sí, a ver, vamos a ver. Ahí la tenemos. Bueno, a ver, primero, vamos a decir así. Son 44. Son 44 nuevos medicamentos que dejan de tener la cobertura del 100%. Sí. De los 3.000 remedios originales que tenían cobertura del 100%, hoy quedan, con estos 44, quedan 2.000. Bien. Perdieron el 33% de medicamentos, lo fueron bajando con distintas excusas, algunos porque dicen que deben estar libre, empiezan a sumar de una manera, de otra. Bueno, acá tenés los 44. Ahí, mire, varios son antibióticos, que me dicen que se usan, que lo usan muchísimo los cubirados. Y sí, por ejemplo, acá son para infección urinaria, por ejemplo. Bien, por supuesto. Después tenés la dexometasona, por ejemplo. Corticoide. Un corticoide que es importante. El fluconazol también es otro que se usa. La fluoxetina. Es un antidepresivo. Es un antidepresivo. Hidrocortisona, otro elemento, que es para inflamaciones, para la piel. Hay otras que son... La hidrocortisona es para vida respiratoria. Los dos. Bueno, alguna más, creo que hay alguna más. Por ejemplo, entre lo que llegan a suspender, yo no sé, realmente, va, beta-metasona tenés ahí, por ejemplo. El benzinasol, hay antivirales, el ácido acetilsalicílico, que es el que le dan a los jubilados para mantener las... Destapadas las arterias, le dicen todos, ¿viste que es la aspirineta? Bueno, ahora lo van a tener que pagar. Es un vasodilatador. Pero lo peor de todo hay... Bueno, varias... El vasodilatador. El cirotazol es un vasodilatador. Está incluida, en este caso, la morfina. También. La morfina está incluida. Ah, mirá, acá la 32. Pero es una cosa de loco, porque la morfina se da... ¿Qué es el tratamiento con el dolor? No es que... Esto no es por venta libre, porque esto tiene que tener triple... Por supuesto. Tiene que tener triple... ¿Cuál es el nombre? Hasta ahora esto se prescribía y tenías el descuento del 100%. Claro, ahora vos tenés que pensar que es para enfermos terminales de cáncer. ¿Qué tiene que la gente morir con dolores? Es una cosa que yo no... Si lo hiciera a propósito, me parece... Es una crueldad infinita. Bueno, han sumado la morfina. Qué increíble. Qué increíble. Sigamos, Hernán, con los otros puntos también. Sí. Esto yo creo que realmente es un golpe muy bajo. Un golpe muy bajo que ya se venía a venir. Es otra manera de tocarle el bolsillo. Es otra manera de ir comiéndole el bolsillo a la gente que menos tiene, sobre todo, ¿no? A los jubilados. Esto es comerle el bolsillo sin... Además, en las mediciones van a decir que nada pasa. Porque como esto no es una transferencia directa, vos no lo ves. Pero, sin embargo, sí es una transferencia indirecta muy clara al bolsillo de los jubilados. Con una agravante, Pablo, a ver... Sí. Estamos hablando, en esto de la economía se llama consumo inelástico. Es decir, yo lo tengo que consumir igual. Yo no ando consumiendo esas cosas que... Porque tengo el 100% habilitado, ¿no? Porque además me encanta. ¿Sabes qué? Voy a la farmacia y me compro unas pastillas porque está buenísimo. No. Me lo recetó alguien. Tengo una patología detrás de esto y una patología que ahora se va a desatender. Lo veíamos recién en las entrevistas. Te agrego, fórmula que no recupera. La fórmula actual, lo que impide... Mirá, a los que tienen bonos, hoy están 14 puntos abajo. Y los que no tienen bonos, 5 puntos abajo. No van a recuperar nada porque están atados a la inflación. Es decir, no le van a ganar la inflación. ¿Se entiende? Sí, sí. Esta situación es ad eternum, por decirlo de algún modo. Este punto es para las cuestiones de las mujeres, por ejemplo, que llegaban a la edad jubilatoria y no tenían los últimos años aporte. Esta moratoria finalmente sigue estando en disputa. Bien, y el último punto efectivamente es ese. En realidad el gobierno lo quiso incluir dentro de la ley base. Lo votó en disputados, no lo votaron en el Senado. Entonces, en principio quedó activa. Lo puse como signo de interrogación porque creo que el gobierno tiene intenciones de hacerlo. De todas formas hay un asterisco no menor que es, yo puedo comprar años, pero como el año desde el que puedo comprar está congelado, cada vez menos gente puede acceder a la moratoria. Va quedando gente afuera. ¿La crueldad entonces estaría generando un equilibrio fiscal, Santiago? Porque yo no sé cuánto puede aportar esto de sacarle la morfina a los viejos que se están muriendo, como le sacaban las drogas también a la gente que tiene enfermedades crónicas. A mí me gustaría saber si dentro de lo que perdió subsidio está el clonazepam, que es lo que consume mi ley. Y muchos otros más también, muchos argentinos. Pero básicamente es un cambio de modelo. Es la estructura que hablábamos hace un rato con el transporte, con el salario. Es un cambio de modelo. Es demoler la sociedad organizada. Es tratar de llevarnos al sálvese quien pueda. Y hay una decisión de que el sistema jubilatorio en la Argentina, primero van a intentar, si pueden, privatizarlo nuevamente, volver a la CFJP, y terminar con cualquier tipo de aporte a la vejez y tratar de cancelar jubilaciones. Van a tratar de derogar todos los beneficios que se obtuvieron en su momento para aquellos que no aportaron y que tienen jubilaciones. O sea que pueden ir hacia atrás. No, lo que van a hacer es dejar valores simbólicos a esas jubilaciones. Que no se van a mover. Absolutamente simbólicos. Te van a dejar 100 mil pesos. De manera permanente. Dame un chiquito, Ferdel. No, yo lo que quiero destacar es esto. La reforma del 2017 trajo problemas. Estaba mirada con dudas por los jubilados. Salvo algún sector medio, los sectores más bajos, lo miraron con dudas. Terminaron perdiendo plata. Y empezó un poco la debacle de Macri ahí. Que terminó el año siguiente con la crisis que hizo venir al Fondo Monetario Internacional volando por los aires. Desde ahí, recordemos una cosa. Macri, siempre una de las cosas que más le molesta a Macri es que cuando hacen una medición de imagen, siempre su imagen negativa sigue superando la de Cristina. Nunca logra superar. Tiene menos positiva, pero la negativa es siempre mayor que la de Cristina. Ahora, en esto hay un pacto de sangre que es que para vetar la ley, antes de esto se hizo una reunión con el PRO, donde les hicieron a los muchachos poner la carita y le dijeron nosotros la semana que viene apoyamos lo que dice mi ley y algunos inclusive eso significa cambiar su voto. Y voy a destacar esto. Diferente a lo que hicieron en el Senado, decís vos. No, claro. Ellos van a tener que ir para atrás. Todo cuando vayan, no van a juntar el 66 porque teóricamente los del PRO... O sea que lo que votaron con una mano lo van a borrar con la otra. Bueno, en diputados votaron una cosa y en el Senado votaron otra. Los del mismo partido. Pero lo que yo les quiero decir en esto es que, primero, tenés que empezar un pacto con un gobierno juntándote para rechazar la suba de las jubilaciones. Y segundo, los dos que alertaron de que esto es un disparate, te voy a decir los dos nombres y no es el pollo sobrero. Los dos que alertaron es Miguel Ángel Pichetto diciendo miren con lo que hacen porque van a tener un problema grave. Y el segundo que salió a alertar hoy diciendo voy a votar en el 66% para que salga de nuevo es López Murphy. Pero estamos hablando de gente que está cercana a los ajustes. Que no sé que esto es un disparate. Mientras los ajustadores seriales se ponen locos con este ajuste. ¿Vos qué ves, Pablo Tigani, de la macro respecto a esto que está pasando con la gente de los adultos mayores, que son los más perjudicados de esta situación? Bueno, la crueldad que tiene este gobierno con los adultos mayores, con los niños que se van a dormir sin comer, que son un millón según UNICEF, con los trabajadores, con las pymes, con los industriales. Es consistente con un enfoque o un modelo, como decía hoy Cunio, con un enfoque, con algo que ya hemos visto lo que somos más grandes muchas veces. O sea, acá no hay nada nuevo. Hace poco salió a Riazo a darle una mano al amigo Caputo y dice, es el plan de Krieger-Basena de los 60. Devaluación, estabilidad del tipo de cambio. Y dice, bueno, hay que aguantar porque si no va a volar todo por el aire. Lo que se olvidó decir es que en 68, 69 había una dictadura militar. Que eso terminó en el cordobazo. Y que el cordobazo, que fue un estallido social inusitado hasta ese momento, terminó con dos golpes de Estado más. O sea, el golpe de Estado de Honganía, el golpe de Estado después de Levyston, quedó la luz y tuvo que venir Perón porque si no esto no lo paraba nadie. Pero ahora, por la duda, lo que hacen es mostrarle a todo el mundo, por imágenes que han circulado en todo el mundo, cómo se trata a los jubilados en la calle cuando salgan a protestar. Porque lo que vimos el otro día, el Palazo Limpio, a la gente que viene protestando pacíficamente desde hace años. Y que además giró por todo el mundo una imagen que lo que te hace es mostrarte, bueno, no podés ni siquiera, no solo no vas a poder comer, no vas a tener tu medicamento y tampoco podés reclamar absolutamente nada. Porque si no, te cagamos a palo y además te tiramos ese gas. Fijate, esto nosotros estábamos en vivo, uno de los días de la tarde, es un gas irritante. Nosotros pensábamos que era lacrimógeno, pero lo que hace es quemarte la cara. Ya lo han sufrido diputados incluso. No, hasta más, esto va a morir alguno de un ataque al corazón. Fijate vos que también los periodistas son agredidos con este gas. Y es como que marcan la cancha. Ya está acá y ustedes protestar no pueden porque si no te cagamos a palo. Sabés que además esta represión se da porque los jubilados estaban pidiendo menos de 15.000 pesos de recomposición. Se entiende, ¿no? Se escuchó bien. Menos de 15.000 pesos. Y vos recién preguntabas, ¿son los jubilados los que han soportado sobre sus espaldas que hoy tengamos superávit en la Argentina? Sí. Sí. El 30% lo pusieron los jubilados. Y hay un dato que para mí... Esa no era la casta. No, bueno, la casta tiene PAMI, solemos decir. A ver, hay una cuestión muy ilustrativa de las políticas de este gobierno. Esta medida que acaba o que va a vetar en un rato el gobierno representa el 0,4% del PBI. ¿Sabés qué representa el mismo valor en términos de PBI? No. La reducción de la alícuota de bienes personales. Ah, justamente. Es razonable que 6 millones de jubilados no cobren 15.000 pesos y 200.000 no paguen bienes personales por bienes que tiene el extranjero, por ejemplo. ¿Cuánto se recaudaría si le cobramos a los bancos el impuesto al cheque que no pagan? Bueno, también... A ver, lugares de donde sacar hay. Siempre se eligen los mismos. A ver, ya vamos a preguntar, te voy a preguntar, Pablo, por el tema de las reservas en agosto. Pero antes quiero contarte que hay una... Hay como un pedido de firmas para protestar contra y evitar que salga el veto de Milley. Un millón de firmas contra el veto de Javier Milley. Ya firmamos. Al aumento jubilatorio hay en este momento 61.059. Buscan un millón en 10 días. Esto se inició en el día de ayer. En 10 días se va a producir la sesión para buscar los dos tercios y finalmente confirmar el veto que ya se anunció que se va a realizar en el día de hoy. Mientras tanto sueñan con Yuyito, candidata a diputada del año que viene. Ah, ¿sí? Ah, se les ocurren cosas bárbaras.